Hola amigos, este hermoso auto es un Porsche Carrera, hermosisimo, su toma de aire, es tan fenomenal, su faro, la carroceria, esta pintada de este colorcito como entre blanco, color crema, pero encima de la pintura trae como un forro transparente que protege la pintura, esta hermosisimo este carro, hermoso, sus rines, sus llantas de cama baja, wow, hermoso auto, que les puedo decir, su carroceria, sus rines, todo, todo esta hermoso este auto, hermosisimo, es un Porsche Carrera, esta de su cajuela tiene un espacio pequeño, y aquí adentro se encuentra la llanta de refacción, esta hermosisimo este auto, wow, así es, muy pequeño el espacio de la cajuela, los faros, la carroceria, todo esta wow, que les puedo decir, wow, 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 y 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 los asientos de piel y arriba de los asientos está la leyenda de porto y por este auto muy hermoso, muy hermoso, el tablero se ve muy lujoso, lujosísimo, como verán todo está forrado de piel, las puertas, los asientos, todo, es la puerta de la del conductor en esta perilla se enciende el auto, está demasiado hermosísimo, el auto lují y 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 Gracias por ver el video.